Buenas a todos, bienvenidos a mi canal. En el capítulo de hoy vamos a ir a por el titán, el titán del desierto. Y a ver qué tal nos sale chicos. Nos lo vamos a hacer con Brunner, también está Toni y también Raker. Y entre los cuatro pues nos vamos a hacer lo que es el titán, a ver qué tal nos sale, a ver si conseguimos tamearla porque es lo que vamos a hacer. Porque chicos, pronto vamos a ir a por el bosque o si necesitamos a los titanes, así que vamos a empezar por la bañenita, a ver qué tal se nos da y después ya los próximos, próximamente nos tamearemos al del bosque y al del hielo, ¿vale? No se lo pierda y allá vamos. Venga, que empieza lo gordo. Que empieza, que empieza. Ahora morimos todos, ¿sabes? Ya está, ya está más aquí. ¡Ay concho! He salido bogeadilla con unos cactus asquerosos, ¿sabes? Ya, ya, ya estoy, ya estoy. ¡Mira chicos, que titán más chulos! En los peces te masacran, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo va la cosa? Los pájaros te revientan todo. Vale. No, te desmontan. ¡Ah, te desmontan! Menos mal que no hemos traído la ala entonces. A ver, ¿y este bicho cómo se lo revienta? ¿Dónde tiene el tumor? A ver. Porque lo vamos a intentar tamear. Vale. Tienen la ala. El que está abierto es el de la ala derecha. Ajá. Y vale, estaba andando al citar. Y tenemos que volar por aquí, ¿no? Por esta zona, ¿no? Para que los rayos le caigan, ¿no? Marín, me han tirado. A ese puente había gente que hay que decirle que me hiciera. No sé dónde estás. Estoy cayendo, pero tú busca de los rayos que la gente hay que está arriba. Te está pegando un raya con la gente a ver. Las centavis. Es que no veo a las centavis. Vale, ya lo veo, conchu. Vale, ya le he dicho que me siga. Si lo puedo dar un poquito, posiblemente decirle que sí que hay partes para que yo me guste. ¿Qué es el objetivo de un rebaño? Vaya, ya me han cogido. Ya me quiere venir por mí. ¿Dónde estás? No sé dónde estás. A ver, Brunner, ¿dónde estás? Abajo. Estoy abajo. Y no sé en qué parte de abajo estás. A ver. Pero yo salgo. A ver, entonces, ¿este bicho cómo lo... ¿Cómo vamos a golpearle ahí? ¿Cómo vamos a dispararle ahí? A ver, espérate. ¿Y el tumor? ¿Ha desaparecido o es que se ha escondido? Alguien me puede bajar y tomar porque me bajaron los pasos y me bajó. Estoy abajo, te subo. Abajo a ver el titán. Sí, pero abajo del titán. Vuelve, vuelve. Si fallo cualquier hit. Con lo cual me voy a coger mi mierda de esta. Y voy a ir a pegarlo. A ver, ¿dónde tiene el tumor? Delante de las alas creo. No, no. Es que le ha desaparecido el tumor que tenía. Ala, me han desmontado. ¿Cómo vuelo? Vale, ya sé volar. Me han dado, ¿vale? Me han dado, así que estoy cayendo y mi pájaro está por ahí volando, ¿vale? Hola, hola. Escucho, hola. A tu pájaro me puedo bajar. Hola. ¿Qué te iba a decir? Entonces, este bicho... ¿Dónde tiene el tumor? ¿Se le ha como cerrado o no sé...? No tiene la espalda, en la punta de la espalda. Vale, es que cuando yo me asomó no se lo veía, ¿sabes? ¿La vez que te ha hallado algún tumor? No, ahí no tiene tumor. 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 Pero que no, que ese no está encendido. Ese no sale el que te darle. ¿A qué tumor hay que darle, entonces? Vale, está en la ala izquierda. Que yo seguía cayendo. Ya, ya estoy. Hola. ¿Dónde está el pájaro? Vale. Hostia, que tira rayo, que tira rayo. Está cayendo todavía tirando el rayo. Vaya mierda, ese está... Este no está saliendo. A ver. ¿Cuál es? ¿Ese es el touch? Vale, este es el mío, vale. Le voy a decir que me siga igualmente, si me tiran, pues no sale. Creo que le pegue un rayo. Creo que hay que hacer que le pegue un rayo en una ala. Eso es lo que yo estaba diciendo antes del reto. Hay que bajarlo también. Sí, la mecánica oficial. A ver, ¿entonces tenemos que volar sobre él, entonces? Hostia, los rayos, chaval. Vale, se va a dar el mío con un rayo. Estupendo. ¿He muerto? Sí, tú me he muerto. ¿Has muerto? Sí, me he matado. Hostia, ¿qué está haciendo? Ha dado una vuelta. ¿No podemos pasar sobre él y atacar? Es que no, es que no, nos va a tirar rayo, ¿no? Si nos pasamos sobre él. No, 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 no. No podéis gozar, ¿eh? Vale. Me he muerto y por eso lo mataron. Me había bajado de bicho. Me había bajado yo de bicho y me había retado por eso. Joder, pues este bicho es súper complicado, ¿no? Entonces también hazlo, ¿no? Por lo que veo. Vale. Yo estoy volando sobre él para que se autolesione ahí con los rayos. Hostia, me ha tirado. Me ha reventado, me ha hecho pupita. ¡Qué guapada! ¿Cómo gira? ¡Qué guapada, chaval, el bicho! ¡Oh, qué guapada, chavales! ¿Y mi agentabi? Mi agentabi le está atacando, creo. Chicos, el agentabi me lo está atacando. Decirle que... Brunner, dile que es este quietecito. Vale. Yo es que... Le voy a decir si va al pasivo. A ver si me ha coge. Vale, vale, ya me ha coge yo. Me ha hecho caso, me ha hecho caso. Que es lo que yo quería, que me hiciera casito. Madre mía, pero... ¿Esto que se le está abriendo y cerrando constantemente o cómo va? Claro. Es que no podemos disparar. ¡Brunner! ¡Brunner! ¿Estás aquí? Pues ven para acá. No, 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 no. ¡Brunner! Ven para acá. Te voy a coger con las patas de las gentabis y desde ahí disparas, ¿vale? No, no, es que tarda. ¿Cómo quieres que dispara si tengo que coger mi cuerpo? No te estoy diciendo. Dame que coger mi cuerpo y ahora ya me incorporo. Vale, no sabes... Vale, vale. ¿Sabes dónde tienes una ligera? Vale. No tengo ni idea. Debería estar por aquí cerca. Espero que no me lo use. No, no. Ha sido la estrategia mejor que lo que estamos haciendo. Que revoltea sobre él y espera a que nos tire, ¿sabes? Vale. ¿Qué? No se ha puesto la estrategia. La mía es la correcta. Ya, ya, pero que nosotros nunca hemos enfrentado a este bicho y claro, pues estamos más mancos que vamos. Mari, ven, agárrame y yo le disparo. Vale, ¿dónde estás, Tony? Acá no está. No está. Vale, te veo. ¡Al ataque! Vale, venga el hit. A mí me está doblando ya, ¿eh? Vale, tengo aquí a Tony a ver si se abre el tumor este y... Vale. Le dejo el rayo más o menos bien, ¿vale? Creo que se le abrirá. ¿Tienes alas, Tony? ¿Toni no tienes alas? Se lo van a cargar cuando caiga. Vale, voy a poner ya... Se lo abro. Uy, rayo, rayo. No, se lo he puesto yo. Se lo abro. Vale. Vale, abierto. A ver. Vale, está abierto, Tony. Aprovecha, así que... Claro, pero yo salto, le digo a mi gente a la izquierda, así que... Y voy dando vueltas. Rayo, rayo, rayo. Ahí, ahí, un rayito. Es que me muevo por los peces, si no... Vale, ese tumor... Ahora voy a abrir el tumor. Está limpio. Vale, te tienes que abrir todo ahí. Vale. Está limpio, anda que no le queda esto. Vale. A ver si ahora se abre y ya. No se abre aleatoriamente, lo tienes a abrir. Vale. Sí, es que hace que te dé con el rayo. Se lo abro en... Fíjate que hicimos unas alas para Dresla. Podríamos haber dado a Tony. Se me ha olvidado en casa, macho. Eso es lo mismo, ¿eh? No le peguéis, no le peguéis. ¿Qué estáis haciendo? No, no le peguéis ahora. Ahora no le dispareis porque todavía no sale el tumor. Uy, qué taquedad. Qué susto. Hola, ¿me han tirado para afuera? No, no me he hecho nada. A mí me han golpeado y no me he hecho nada. Vale, es que no me lo tiraron hoy a mí. Sí. Le he cometido el rayo del tumor. Se ha abierto, se queda abri... Está ahí, ahí. No se ha abierto, no se ha abierto. Se le ha caído al lado. No, no ha caído al lado. Ahora se va a abrir. Rayo, hay un rayo ahí que va a caer al lado. Ahí se ha abierto. Ahora ya, ya está abierto. Va a caer un rayo, ¿no? Va a caer un rayo. Me alejo porque va a caer... Va a caer y voy a aprovechar yo para abrírselo otra vez. Joder, el cor se mueve, macho, el bicho. Vale, va a caer un rayo, va a caer rayo. Vale, soy el objetivo del rebaño. No, me voy a... Que vienen a por mí. Cuidado, Tony. A ver si... Que vienen a por mí el rebaño. Este tumor no va a quedar mucho. Dale ahí, si puede, Tony. Hola, hola, hola. Te han tirado, Tony, tío. Da vuelta con el tumor abierto. Vale, Tony, ¿dónde estás? ¿Te puedo coger? Es que no sé si... No, voy a morir. ¿Dónde estás? Mi verdad es que no te veo cayendo, macho. No te veo cayendo. No, no te veo cayendo. No está, no está, no está. Vale, concho, vale, ya sé. Vale, ya te veo. ¿Para activar el nódulo tienes que acercar con el rayito? Para que cuando vayas que el rayo no te dé. Ah, concho. No te marcaba, no te veía, ¿sabes? Ay, Tony, ¿cómo andas? Yo no me he traído comida, si no te he dado. En plan... La próxima, te tengo que traer las alas. Como si me matan y voy para casa, te traigo las alas, ¿vale, Tony? Vale. Porque es que si no... Es con la panzada de veces que nos cae el bicho este. Esta... Sí, te puedes enganchar él. Vale, Tony. Sí, sí, estoy sacando yo. Vale, muy estrenado. A ver si sale el puñetero tumor. Tiene rayo. Vale, ya está saliendo el tumor. Es que está intento... Vuelve, ¿vale? Vale, no sé cuál es el tema. Vale, voy a pegar. Hostia, rayo, 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 rayo. Se ha cabareado. Ah, empezó ya. Vale. Vale, ese le ha desaparecido. Excelente, chico, eh, K. Este tumor se ha acabado. Un tumor menos. Vale. Brunner, acércate, corre hacia... Hostia, cuidado, que no nos tire, que no nos tire. Vale, me ha... Me ha caído. Hola, ese rayaco, chaval. A ver si se abre el nuevo. El del brazo, se va a abrir el otro del brazo. No se abre el aleatorio, repito. ¿No? Tienes que tirar... Vale, le he tirado rayos. ¡Ah! ¡Uy, los peces, chaval! Ahí está abierto. Vale, ya está abierto. Me va a caer rayos. Me va a caer rayos. Me va a caer rayos. Me va a caer a mí. Vale. Ya está, lo he soltado ahí. Voy a hacer el chaval. Ahí está abierto. No, lo he soltado mal, tío. Lo tienes que juntar justo encima del nódulo. ¿Tienes gancho, Tony? Tony, sí. Vale, vale. Por si lo soltara... O si se me cae o lo que sea, que se agarre el titán. Ya sabemos que el titán te puede agarrar. Ese sí que está dentro. ¿De un hipbox? Ahí. Quédate ahí, María. Ahí mismo. Mierda. Quería que... No, 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 para. No, ya. Me cae mi. Vale. Abre ese sí que ha entrado. Vale. ¡Hola, hola, hola! No, me caí. Mierda. Pero este no es mejor. Caigo. Caigo. Venga, ya. Por fin. El pájaro se queda monger mientras que... Bueno, bueno. El gancho te... Te uso el otro de fácil, eh. ¿Puedo usar el gancho? ¿Puedo usar...? No, no puedo usar el gancho controlado. Estoy... Como caí aquí, le estoy aprovechando el nodo este hasta que muere. ¿Ha muerto? No. ¿Aún no? Vale. Si no tira bengalas y... Hola, 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 con los geysers, chaval. Me lanzan más alto que el titán. Joder. Creo que le dije un rayo puesto. No, está mal. Hola, me han... Me ha atacado un raya. Me ha violado un poquito, ¿sabes? Hola, me caí. Tiene el otro. Enganchate, cuando voy a hacer eso, enganchate con el gancho. Que te pueda agarrar. Voy a morir. Sí, llego, morir. Sí, llego. Ha muerto. ¿Te puedes hacer alas? Yo estoy por engancharme a él. Estoy por engancharme a él y pegarle con... A mí ya me da igual. Yo los rayos se los voy a parar con el pecho. 1500. A mí me revientan los rayos, ¿eh? Sí, afilado. Aquí salen de 1500. En el servidor de Sin Sangre salían de 2250, ¿eh? Flipa. Eso es cuando está enganchate. ¿Sí? Creo que sí. A ver, ¿estáis sobre él? No, no, me acabo de dejar porque estoy medio muerto, pero me queda muy potoida. Vale. Cuatro, me queda un cuatro potoida. ¿Te cojo, Brunner? ¿O...? Me queda un cuatro potoida. Voy a esperar un momento abajo, ¿vale? Vale. Yo es que no... Piensa que cuando le hacemos que se coma su rayo, le stuneamos. O sea, no puede girar ni puede hacer nada. ¿Hasta da la vuelta? ¿Hasta da la vuelta todo? Sí, sí, da la vuelta. Y el pájaro lo queda todo el monger ahí que no se puede moverse. ¿Qué viene a por mí los peces? Mayday, mayday. El pájaro de un pez rayo es suficiente. Vale, ahora ya. Esto también puede. Vale, los peces están cabreados conmigo. Vienen a por mí, ¿sabes? Los peces están en plan guerra-destrucción. Bien, ¿y por qué no os atacáis vosotros mismos? Estoy volando alrededor de la mugre esta que tiene aquí, ¿sabes? Para ver si se ataca incluso con los propios peces, ¿sabes? Vale, el pájaro rayo, ¿eh? ¿Sí? Vale. Lo cual lo tiene súper bien. Entonces, ¿qué va a estar? ¿Con los hyacers? Hostia, rayo, chicos. Rayo. Es mentira, me voy a lanzar con un hyacers. ¿Qué guapo? Creo que no te veo. Sí, me tiene como el tío. Para mí. También os digo, ¿eh? Con uno yo creo que vale. Sí, sí. Si no, está en la chica otro con un suyo y anda. Ah. Vale, le ha caído un rayo donde tiene el tumor. A ver si el tumor se le abre. No, no, no ha caído bien. Es que los rayos hay que ponerse los justos. Me va a caer a mí uno, entonces. No, está en la chica. Yo estoy encima del tumor, ¿eh? Para... Pues yo caso... Vale. Hostia. Cuidado, chicos. ¿Tenéis rayo alguno? No. Vale, tengo yo rayo. Va a caer rayo, ¿no? Va a caer rayo de esa zona. Uy, los peces que vengan por mí. Hola, peces. No me peguéis. A ver si sale el tumor. Ahora, estupendo. Madre mía. Adiós. Vuelta, tío. Qué malas. No, a vueltas yo estoy jugada y tenéis que bajar a por mí. ¿No tienes ganchos? Geyser, usa un geyser. Estamos usando los geysers para subir. Sí. Y los ganchos para... Sí. Es lo que estoy haciendo yo ahora. Es que no deja tirar a la radio, ¿no? No consigo. Ha echado un giro. El eso está medio abierto, ¿eh, chicos? Bueno, tú. Yo estoy... Sí, en China, ¿eh? Es que no tengo alas ni tengo nada o eso. No tengo pechera, entonces estoy en China. Lo que yo decía antes era poner mi... Agenda bien seguida. Vale, estoy sobre el titán. ¿Y cómo usáis los geysers? Se ha escondido, me ha hecho. Ahí está, ahí está, salió. No, eso es para tener alas, ¿sabes? Podría tener alas, ¿no? Pero yo no tengo alas, pero tengo skills. Tengo la equipabilidad, es un montón de kilos. ¡Ay, que me matan! Ven, mira lo que te digo. Que yo no tengo alas, pero... Que es muy bueno. Tener skills es nada y, papu, ¿ves? Hostia, rayo, 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 rayo. ¿Me explicas cómo la van a ser a ponerse tarde? Enrique, ¿un rayo tuyo? Bueno... Ya sé, ¿qué edad? Tío, acabo de subir y ya estoy otra vez abajo. Ya tenía suerte y he caído encima de él, ¿sabes? Me tengo que buscar un geyser. ¿Ves? Sí, ya no tengo alas, tío, pero las spieles gustan mucho. Mierda, estoy súper lejos, se está moviendo. No vale, está libre, la pierda. Me va a dar el rayo. Hay un argentabi. Ah, quien está pegando los rayos ahí. Uno verde. Vale, estoy arriba, chicos. Yo voy ahora. ¡Bichera! ¿Qué estoy subiendo? ¿De qué tiene el argentabi verde que hay aquí? ¡Se me ha roto! ¡Se me ha roto! ¡Se me ha roto las alas! ¡Ah, no! ¿Entonces qué me ha roto? ¡Ha sonado como roto! ¡Ay, me han roto el casco! Vale, vale. Me ha asustado. ¡Madre mía! De un modo... Porque he empezado a caer en picadas, ¿sabes? A ver... Me habrá golpeado con el aletazo, o sea, lo que sea. A ver si sale el nodo. El nodo es que hay que pegar... Hay que echar un rayo encima para que salga. Ya, ya, se lo sé. Si yo estoy reboteando encima de él. Vale, va a caer un rayo. Vale, cae. No se ha escondido. ¡Hostia! Solo le queda el del rabo, el de la cola. Estoy encima de él. ¡Hola! Sí, tío, claro. Es que le tiro el rayo en el que no queda. Vale, quédate la cola. A mí me da igual. Yo ya tanqueo todo el daño que sea tú. He dado algo completamente. Yo quiero coger y hacer esta mierda, de verdad. Qué cosa más odiosa, tío. Pues la ballena es complicada, ¿eh? Yo pensaba que la ballena era más fácil de tamer, ¿eh? Ya me ha roto el sombrero. Venga, sal. A ver si le cae un rayito. Se lo tiro. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Hola, hola! Cae rayo. ¡Hola, hola! ¡Atacad! ¡Fuah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, hola! Y esos dos mil y pico, chaval. ¿No lo necesitan? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se da el rayo? ¿Qué es lo que se da el rayo? ¿Qué es lo que cae el rayo? Hola, adiós, me ha quedado monger el rayo. Puto dicho. Los pantalones de la armadura tecco. Va, finito. ¡Ja, ja! Me he quedado en una pata rara de esta ala rara que tiene, ¿sabes? A ver, si vamos a ir. Me he quedado en una pata rara de esta ala rara. Sí, no, sí, no, tenemos que haber hecho cama lo primero. Es que somos mongolitos. Sí. Los pantalones tecco son nice, porque tienes el escritón aquí. A ver. ¿Las has cogido tú? Vale, entonces estaba en el fabricador. Entonces la dejá en el fabricador. Vale, pues Tony, ahora te traemos alas. Vale. Tienes que hacernos una copa rara. A ver, el titán está ahí. Vale, pues estaba bastante bien de vida el titán. No le hemos hecho nada de... Va súper bien de vida, tío. Va súper bien de todo. A ver. Va llenita. Te voy a dar un besito. ¡Epa, qué guapa! Que te voy a quitar una costra que tienes ahí en la espalda. La espalda. A que di. No puede quedarle mucho. O sea, se ha escondido. Acabo de dar cuenta de una cosa. Con hacer una sola cama hubiera adaptado. Podríamos pensar en otra cama, decirle viaje rápido y yo voy a hacer eso. Claro. Aguanto el rayo y tiro otro rayo. Venga, a ver. Si sale. Vale. Es que estoy. Esto es guerra. Muerte, destrucción. Vale, me quedo así. Es Rambo, tío. A la mierda. Ya me he tirado otra vez. Hay que ver qué manía tiene. Vale, tiradme. De irnos. Vale, estoy encima. Con la escopeta. Quique tomando. ¿No se ha tirado? No, a mí no me ha tirado. ¿Estás enganchado algo? ¿No? Cuidado. ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 Hola, oiga. ¿No te has cuenta? ¿Qué? Yo voy a traer pa' un Heiser. Me encantan los de las hadas. Está todo chulo. Tengo rayos. Lo voy a abrir, eh. Vale. A ver. Ya ahora voy pa' allá con la escopetita. Que la escopetita pega bien. La escopeta pega bien. Joder, que le hace una panza de un ojo, ¿sabes? De golpe. Lo bueno que tiene eso es que una escopeta básica te sirve igual. O sea... No te sirve porque tiene una durabilidad de mierda. Sí, pero ya te traes 30 básicas. Y en plan rentabilidad y está ya rentable. No por el peso. Vale, estoy, estoy. Mierda, ¿se ha fallado? Mierda, joder, estoy fallando, coño. Creo que en tres veces dos y más que logramos caer. Vale, estoy llegando ya con otra gente. A ver. A ver si se abre. Pero estoy pensando en hacer una cama o algo de eso por ahí. Ah, cama, sí. Ah, una cama. ¿Una? Una varias. Voy a hacer tres. Este es el circuito. Se me carga el titán. Y la música eléctrica es el copal. Ah, me gusta mucho. Vale, estoy. Me estoy guardando ahora de la primera cama que hice en lo que es el circuito. Natando huevos. Tony. Se ha cerrado. Que hemos dicho que el titán este de la ballena te lo quedabas tú, ¿no? Como que era, me da igual. Para cuando esté, para reclamarlo, quiero decir. Vale. En un principio se lo reclama el que más daño haya hecho o el que último le deje. Vale. Vale. Bueno, pues entonces ya está. El que se... Si se... A ver. Si se asigna automáticamente. Pues ya está. Pero si no... Para Tony. Claro, para Tony. Exacto. Hola, me ha dado un hostia. Hostia, la hostia que me ha dado que puedo, Dios, morir. Esto que es... Hostia, la voy a poner mal. Hostia, te quedo alto. Vamos, dame rayo, hombre. Vale, tengo rayo. Mari. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Que tengo rayo. Vale, sí, sí. Si yo estoy que... Estoy con poquita vida, ¿vale? Estoy ahí un poco. Por favor, sí Porque estoy con poquita vida Y me va a matar el hijo de perra De hecho me he caído, me acabo de caer Me ha tirado Es que estoy con poquita vida Estaré a un 10% de vida, ¿sabes? Y estoy bien En plan, he sobreviado bastante No me va a matar ni una vez, ¿sabes? Pero que falta que se esté acabando el evento Para que me mate Por eso te digo Pon un cajón más cerca Para poder aparecer aquí mismo Y no tenga que estar el concho de mi tía franja ahí Sí, sí, sí Ese está súper bien Vale, estoy poniendo una Luego pongo la Vaya, es que un heise voy a venir a este Que hay uno de los saurios asquerosos Está abierto, todavía Hola, hermoso Mira, que he visto que me echabas de menos Voy con el rayito Que no me vas a dar con el rayito de los huevos Esa lengua Esto se hace así Igual Venga chicos, ahí Eh, se ha quitado Ah, perdón Día que se había El rayito Y Vuelvo a la carga Vale Yo me tiro Porque más Se me va a venir esto Ya tengo Tengo rayos Madre mía Madre mía con los rayitos Menos mal que no me ha cogido Porque estoy a A un 5% de vida Me he tomado rayos Joder Hermano Sí, porque Hay ni Ayuda Estoy aquí Yo estoy reventado de vida Ya, eh Sí, yo también estoy reventadita Voy a ver si pico para aquí algo Vale, a ver si me sube Me ha subido un poquito la vida Conmigo va ya Vale, si me sube un poco la vida A ver si busco un hyzer Vale, aquí hay un hyzer Te está pegando rayos Te hace cero de daño No, me hace cero de daño ¿Por qué? A mí también me hace cero de daño Muchas veces, eh No sé por qué Por la armadura Pero yo me la he tenido que reponer Ya dos veces Y también la cita Me está saliendo caro Para mí lo único que me ha roto Ha sido la cabeza La cabecita Está bien A mí creo que me ha roto Salve Si captura Salve Vale Escucho No, da igual Si no ahora se me quede el pollo ¿Le abro ahora? Vale A ver A ver si se le abre Tío ¿Qué pasa, bicho? Se ha bugeado Está muerto No Está pillado No, se ha bugeado Se puede reclamar ya No, no está No se le ha quitado la infección Ah, sí Ya está reclamado ¿Quién lo tiene? Ah, Tony Pues estupendo Estupendo Ah, vale, vale Yo ni idea Tío Es que yo lo vi así En 200 Todavía sale la musiquita ¿Sabes? Como de guerra Y se le ha quedado A la mitad de vida Bueno, claro Es que ha subido el doble Ha subido el doble Bueno chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Hoy no hemos tameado Lo que es el titán del desierto Ha estado bastante chulo La verdad Me lo he pasado muy bien Ha sido alucinante Tener que tamearla Blanc usando los géiseres Y volando con las alas Y tal Está muy chulo Está muy chulo chicos Me lo he pasado pipa Bueno chicos Si les gustó Denle en like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta otra